que no es el mundo en el que nacimos, esto es otra cosa, han pasado, no sé qué ha pasado, pero esto es otra cosa. Habrán visto, quería empezar por España, habrán visto las escenas de... Bueno, había un ánimo linchante, creo, en Valencia, ¿no? Porque Pedro Sánchez se tuvo que ir rajando y el rey y la reina se fueron con las caras manchadas de barro. Seguramente debe haber habido algún activista, pero uno sabe reconocer también cuando la indignación es legítima y me parece que en lo que vimos había una indignación legítima porque era gente que estaba hacía ya cuatro o cinco días. No están contabilizados los muertos, son más de 300 los muertos, pero hay muchos que todavía no han sido localizados. El tema es que no los ayudaron, no respetaron el alerta, el alerta no fue comunicado, que esto es lo que pasa también con el cambio climático, ¿no? Que incluso en los países donde no se niega, como acá, que está prohibido que en cualquier documento oficial se utilice la expresión cambio climático, en España eso no ocurre, pero lo que ocurre en muchos países que reconocen lo obvio, que es que el cambio climático existe, así como existen los 30.000, existe el cambio climático, por más que Mireille lo niegue, por el solo hecho de negar las cosas, ustedes saben que las cosas no desaparecen, porque si no sería muy fácil, ¿no? Sería muy cómodo también, con solo negarlo, eso no existe. Pero la verdad nunca funcionó, desde el principio de los tiempos, con solo negar las cosas, las cosas no dejan de existir. Bueno, y en esa escena, yo decía hoy en un posteo que si nosotros podemos abstraernos mirando esa escena de... Yo creo que pocas veces he visto una indignación, y bueno, es la primera vez en toda la historia de España que un pueblo casi lincha a un rey. Bueno, ya es medio delirante tener rey, ¿no? Para nosotros es algo medio inconcebible, gracias a Dios que al tipo no se le ocurrió todavía nombrarse rey de la Argentina, pero en cualquier momento le ocurre, porque le ocurren cosas espantosas, pero si uno puede abstraerse de que ahí hay un rey, de que ahí hubo una dana, que es una tormenta que no es la primera vez que le sucede, como acá, cuando nos dicen alerta y tratamos de no salir a la calle, pero los que tienen que salir salen. No, esta era una alerta para que si tenés que salir a la calle no salgas. No fue comunicado de esa manera. La gente fue a trabajar, la gente va... Y bueno, el resultado son centenares de muertos. Muchos de ellos todavía están en edificios, en garajes de edificios inundados completamente adentro de los autos en los que murieron. Es comprensible, absolutamente comprensible la indignación, pero si uno puede abstraerse de que es España, de que hay un rey, de que viene una tormenta, de que la alerta no se... Uno puede ponerle otros ingredientes, puede ponerle otra geografía, puede ponerle otro suceso dramático y luctuoso, del que el Estado no se hizo cargo, y ahí voy, ahí voy. Porque lo que estuvimos viendo, si le cambiamos los ingredientes, es la prueba fehaciente de que hay fenómenos, de que hay cuestiones, de las que el Estado no puede estar ausente. Si acá nos... Imagínense si nos agarraba el COVID con los libertarios en el gobierno. Dios mío, Dios mío. Ellos dicen lo mismo, pero nosotros sabemos, nosotros sabemos perfectamente que una emergencia sanitaria con un gobierno libertario... Bueno, ahora viene el dengue. No me quiero imaginar lo que va a ser el verano con el dengue, porque esta gente no hace campañas de salud, no hay lugares donde atenderse. El otro día leí también que Andrea Gamarnik, esa prestigiosísima bióloga argentina, y su equipo del Instituto Leluar, ya tienen un test de diagnóstico de dengue, uno de los primeros en aparecer. Bueno, no se van a distribuir gratis, no, nada, olvídense de todo lo que han conocido. Y lo que quiero decir, volviendo a España, es que cuando aparecen esos ingredientes, que en la historia de la humanidad son imprevisibles, suceden, causan muertes masivas, lo único, lo único, el único ordenamiento posible es a través del Estado. Y esto es lo que falló en España, y esto es lo que fallaría en cualquier parte donde el Estado esté ausente. Eso es lo que ponía como locas a las personas en Valencia, que se quedaron a la intemperie, porque no tener Estado es estar a la intemperie. Cuando hay Estado, uno confía en que, ante una cuestión que vaya a poner en peligro su vida, alguien está velando para avisarle, para evacuarlo, para encargarse de viviendas temporarias, para, bueno, todas las cosas que hemos visto a lo largo de todas nuestras vidas es cuando ocurre una catástrofe. Los Estados mínimos, como los que quieren poner este tipo acá, no están preparados ni se ocupan de la gente, porque a la gente, como todos sabemos, les importa un bledo. El Estado debe estar presente. Y miren si será obvio lo que digo, que hasta Trump se da cuenta, ahora pasamos a Estados Unidos, hasta Trump se da cuenta de que el Estado no está proponiendo... Si uno escucha, mañana son las elecciones en Estados Unidos de las que, lamentablemente, dependemos también nosotros del resultado. Y la verdad que ningún resultado nos favorece. Si gana uno, en algunas cosas nos va a perjudicar, en otras nos va a favorecer. Si gana la otra, en algunas cosas nos va a perjudicar, en la otra nos va a favorecer. El hecho de que Milley esté tan ansioso por el triunfo de Trump no significa que un gobierno de Kamala Harris vaya a ser beneficioso para nosotros. Ahí hay una cosa que creo que sirve para dar como ejemplo cuando a uno le preguntan qué pasa con las izquierdas y las derechas en esta nueva configuración del orden mundial, que en realidad es lo que nos está haciendo sufrir. Nosotros, gran parte de nuestros malestares, de nuestros problemas, gran parte de la existencia de Milley, gran parte de la guerra cognitiva que ha vuelto a muchas personas débiles mentales o incapaces de discriminar cuando está implicado en un problema su propio bienestar y votan en contra de sí mismas. Esto es un fenómeno, bueno, moderno no, postmoderno mejor dicho, desde ahora, y con, bueno, recién estaba escuchando, miren, si gana Trump, Elon Musk va a ser funcionario de Trump. Qué lindo, qué lindo sería todo, ¿no? Toda esa bandita de loquitos, este, Dios mío. Pero también es cierto que Trump está prometiendo ponerle fin a la guerra del cercano oriente y fin a la guerra de Ucrania. Y por eso digo que es loco y que se ha desalineado el mundo, porque para mí eso, este tema de terminar con las guerras, es muy importante, pero eso no lo, yo por supuesto preferiría que ganara Harry, porque Trump, bueno, hay mucho para hablar de Trump, pero es contradictorio con algo muy importante, que es terminar con esta farsa de guerras, que son guerras proxy, que son guerras que no son guerras en sí mismas, sino que atrás de esas guerras lo que hay es justamente el acomodamiento del mundo para un nuevo orden mundial. Y mientras tanto mueren miles y miles y miles y miles y miles de personas en conflictos que son subconflictos, que no son conflictos centrales en el mundo. Y con Trump no. Entonces, bueno, eso es una parte que a mí me parece que hay que observar porque es contradictoria. A mí me ponen contradicción, jamás elegiría que ganara Trump, pero Trump, como se dice ahora, ¿no? En la televisión ya todo el mundo dejó de hablar de Trump y todos hablan de Trump. Trump, don't Trump. El otro aspecto que me parecía que es interesante en relación con Estados Unidos es que aparece un fenómeno, un subtipo de personaje que es típicamente trumpista. Por eso nosotros no podemos decir Trump, ¿por qué no vamos a decir trumpismo? Parecemos santiagueños. Pero hay una cuestión que es característica del trumpismo, que es precisamente la fragmentación. Y esto nos confirma todavía más que una táctica, mejor dicho, una estrategia en una táctica de las ultraderechas ha sido la fragmentación del campo enemigo. Ojo, ojito con las internas, ojito con las internas, porque nada le puede venir mejor a la ultraderecha que una oposición fragmentada y encima por matices que le interesarán a diez personas. Pero el nuevo tipo que apareció y me parece que la esencia de este nuevo tipo de votante norteamericano que posiblemente le de la victoria a Trump están parejos, dicen, aunque hay algunos que se inclinan más. Yo nunca leo encuestas, no me importa nada de eso, no la sé leer, nunca me interesaron, he visto tanto acertar como equivocarse, con lo cual hay un pulso y después está en la espera de los resultados, ¿no? Pero este subtipo del que les hablaba es el latino ya establecido. Miren ustedes, hasta ahora se pensaba, o digamos una lectura de sentido común sobre las elecciones en Estados Unidos, un tipo que te está diciendo, te voy a cerrar la frontera, votame que te voy a cerrar la frontera y no va a entrar más un mexicano, no va a entrar más un hondureño, no va a entrar más un salvadoreño, ya tenemos cubierto el cupo latino. El 15% del electorado norteamericano es de ascendencia latina. Entonces empezaron a dar una, como le llaman ellos ahora, batalla cultural. Es tremendo que la derecha lleve adelante una batalla cultural que desde el campo nacional y popular no terminamos de dar. La verdad, a mí me revuelve el estómago, pero bueno, es así, es así. Trabajaron en silencio, vieron cómo era la manera de fragmentar el voto latino y lo lograron, porque hicieron siempre con el mismo parámetro, que es cortar lazos de solidaridad, cortar lazos de pertenencia, abonar el egoísmo, abonar el individualismo, pero convencieron a muchos latinos que ya tienen la tarjeta verde, que ya están afincados y que alguna vez ingresaron ilegalmente, pero después se regularizaron. Bueno, van a votar por Trump, porque cuál es la, digamos, el catecismo de este nuevo subtipo de votante. Me salvo yo, vos jódete. Es así, es así. Están a la búsqueda en todos los nichos posibles de la fragmentación política del enemigo, porque para ellos somos el enemigo. Para la ultraderecha, metámosnoslo en la cabeza y cortémosla con los discursitos de campaña común y corriente, porque estamos hablando de gente. Hoy volví a ver las escenas de la toma del Capitolio. Y les digo, yo no puedo creer que este nuevo orden mundial esté siendo liderado o que sean protagonistas. Por un lado, China, y por el otro lado, Estados Unidos, que es un país que fue capaz de soportar, y ahí me di cuenta también de cómo los medios de comunicación hegemónicos taparon absolutamente, taparon absolutamente el desmadre que fue la derrota de Trump cuando ganó Biden. Nos enteramos de la décima parte de lo que pasó. El Capitolio para los norteamericanos es como un templo. Y Trump y los trumpistas lo recontraviolaron. Fue gente a matar periodistas, querían matar gente, forajidos, enajenados. Bueno, eso es Estados Unidos. Eso es Estados Unidos. Ese pueblo, esa sociedad podrida, completamente podrida por el vicio, completamente adicta a sus propios defectos, no puede ser el faro del mundo, déjense de joder. La verdad es un país destrozado por su propia dinámica, guerrerista, sádica, criminal. Bueno, no voy a seguir agregando adjetivos. Y finalmente, como ya está quedando poco desde este principio, quería también, finalmente, ya dije, finalmente, resaltar la marcha del orgullo, LGTBQ+, porque me parece que una vez más hay muchas cosas que son como parabólicas, parabólicas quiero decir que viene de parábola, no antena parabólica, que no sé muy bien qué quiere decir, pero a mí me sonó diferente ayer la palabra orgullo, estamos acostumbrados a ser a la trigésima tercera marcha del orgullo, LGTBQ+, pero esta vez la palabra orgullo resuena de una manera distinta y creo que todos tenemos que ir por el orgullo, porque los que nos están limando la cabeza, los que están queriendo vender a las líneas, los que están queriendo vender vaca muerta, los que están por vender el ARSAT, los que están haciendo la casa de brujas en la cancillería, esta Lemoyne que está reivindicando a McCarthy, al que hizo la casa de brujas anticomunista, te quiero decir, Lemoyne, que entre otros comunistas que echó McCarthy de Estados Unidos estaba nada menos que Chaplin, bueno, esa basura de gente que no entiende nada de la vida ni de la política ni de la historia, solamente saben que hay que cuidar a Javier, que hay que cuidar a Javier, bueno, yo creo que todos tenemos que ir por el orgullo, porque nos están queriendo limar, sacándose de encima cosas que a nosotros nos ponen o nos ponían muy orgullosos, tenemos que recuperar ese espíritu del orgullo, y esta vez, esta vez vamos a tomar esa bandera del orgullo LGTBQ+, esa invitación a la diversidad, esa invitación a lo múltiple, esa invitación a lo que no es simétrico, a lo que no es ordenadito, a lo que no es cuadradito, a lo que no es exactamente como se dice que tiene que ser, firmes defensores somos acá de lo que se dice que no tiene que ser, porque cada vez que cumplimos con las normas, los modales y las premisas de lo que hay que hacer, nos va como nos va, hermanos y hermanas. Así que, bueno, esto fue todo el Pupurrí y arrancamos con Cúbio. Gracias.